La Sartén por el Mango 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 Este es uno de los platos para mí más perfectos que existe por el balance que tiene, porque para nosotros los colombianos es un plato de gran aceptación en cuanto a sabor. Miren que nosotros decimos, una comida completa que tenga carne, que tenga arroz, que tenga papa, arroz, papa y carne. Exacto, ACPM, más o menos, ¿sí o no? Más o menos, más o menos. Y es utilizar esos mismos ingredientes de una manera diferente, con un plato que como decía me parece completísimo, que es la muestra también más clara de lo que ha sido la fusión en la cocina peruana entre la cocina oriental y la criolla. Entonces nos ponemos manos a la obra. Sí, empecemos. Usted me va a poner a trabajar hoy. ¿Quieres trabajar? Sí, claro. Claro, claro. A eso vine, a que aprendiéramos. Bueno, ¿qué quieres hacer es tu cocina? Veamos primero los ingredientes. No, yo quiero saber cuando lleguen un montón de clientes y todos pidiendo lo mismo. Ah, sí. Vamos a ver los ingredientes para este lomo saltado. Nuevo La Balosa Losi Plus, único con cápsulas de humectación que por sus ingredientes naturales cuidan y protegen tus manos y el medio ambiente. Solo con La Balosa Losi Plus tienes manos consentidas. Bien, aquí estamos entonces en compañía de nuestro chef. Ya vieron los ingredientes, son comunes a todos. Y este programa pues tiene de especial algo que nos han pedido los televidentes. Ah, es que sí, tienen todo picado, es muy fácil. Mostrarles, es que cuando uno llega a hacer plato en dos minutos porque está todo listo. Exacto. Y no son platos de dos minutos, son platos más demoraditos. Empezamos entonces, Leo, ya vimos los ingredientes y ¿cómo empezaríamos? Porque aquí tenemos ya la cebolla, papas criollas, el tomate, aquí están las salsas que ahorita nos hablas de ellas y nuestro lomito. Eso. Lo primero sería organizar la cebolla. Listo. Oye, la cebolla la compramos así, pues en los supermercados ya no la venden limpiecita. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle el ombliguito, vamos a sacarle el centro y la vamos a picar. ¿Cuál es el ombliguito de la cebolla? Ya te lo muestro. Listo. Entonces lo primero es que cortamos los dos extremos, los rabitos de la cebolla. Si tiene ombligo, tiene rabito. Si tiene ombligo, tiene rabito, sí. Sí, acá está el ombliguito de la cebolla. Es este centro de acá, que por lo general pues no es ni tan gustoso, ni tan estético, nada. No, no me gusta. Y pues personalmente no me gusta por el corte. Entonces lo que hacemos es separarlo de la cebolla y ya dejamos las solas hojitas. Y esto de acá, ustedes ya saben que en la cocina absolutamente todo, todo, todo sirve. No lo vamos a desechar porque podría servir para otra preparación. Para una salsa, para hacer un fondo. Listo. Esto va, entonces ahí reservado. Y ya cortamos en plumitas la cebolla. La idea es empezar desde abajo. Sí. No empezar desde acá para que no nos queden cortes gruesos ni disparejos. Sí, sino en diagonal. Porque es más por la presentación. Pues si lo vamos a hacer en la casa, picamos la cebolla y no va. Sí. Nos venimos con el cuchillo, un cuchillo que tenga buen filo. No muy agachados. Una vez, hace años, cuando abrimos boca, puse un muchacho que entró a trabajar a que me picara la cebolla. Sí. Y entonces él picaba así. Ay, la llorada. Entonces cada rato volteé y mira, señor, señor, no voy a hacer capas. Pero yo descubrí la mejor forma de no llorar cortando cebolla. ¿Cómo? ¿Qué otro la corte? No, pues lo primero es como no establecer un vínculo emocional con ella. Eso es decir, no se tiene que encariñar uno mucho con ella para no llorar con la partida. Bueno, es un chiste, Leo. Estaba concentrado, estaba concentrado. Bien, entonces lo primero es que nos vamos a ir a quitarle los centros de la cebolla, lo que son los ombliguitos, lo que Leo llama los ombliguitos de la cebolla, y luego lo cortamos en mitades y nos vamos a ir entonces partiendo en diagonal. Puedo probar a ver qué tan fácil es, porque esto hecho por ustedes los profesionales, pues resulta bastante fácil. Pero tú ya sabes bastante. No, pero esos manejos de cuchillo y de esa agilidad que tienen ustedes jamás. Entonces voy ahí y me voy acá. Estos deditos los tengo que esconder así. Lo que me parece complicado a mí, ¿sabes qué es? El tema del grosor. Me voy calculando como por las ratitas. Sí, tienes que... Eso ya es al cálculo. Es como... Ya van a tener pues como el pulso. Ajá. Y aquí, ¿volteo o sigo? Sí, empiezas a parar el cuchillo. Y nos vamos para el otro lado. Bueno, mire pues que si lo hago yo, cualquiera lo puede hacer, siempre lo digo en el programa. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Hay una partecita que quiero aprovechar porque un profe me lo enseñó para quienes no somos muy pulidos a la hora de partir, y poder tener, digamos, unos cortes lindos. No sé si es carreta, pero a mí me sirvió. Y él me enseñó para deshojar la cebolla. Sí. Entonces, cuando la deshojas de pronto se puede sostener más fácil y ella se deja picar más delgadita, para quienes no tenemos mucha práctica. Este truquito le puede servir de pronto a una que otra señora que, como yo, no tiene la mayor agilidad en el cuchillo y vamos a obtener un corte lindo y separado. Listo. Porque lo normal, voy a mostrar cómo sería lo normal acá. Listo. Entonces, ¿cuánto vas a hacer del lomo saltado? No, vamos a hacer una preparación, necesitamos solo una cebolla. ¿Para una persona? Sí. Para una persona. Pues media cebolla. Ok. Sería la... Lo normal es hacer esto. Ah, no, 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 no. Eso ya sí necesita mucha práctica. Esto sería, pues, como lo que nosotros hacemos. ¡Wow! Ahora, hay cosas que son básicas de seguridad que uno a veces no tiene cuenta en la casa y que me gustaría resaltar. Miren, por ejemplo, que cuando vamos a trabajar siempre necesitamos, primero, orden en nuestra área de trabajo. Lo segundo es que, además de una buena tabla, abajo de la tabla siempre, siempre los profesionales ubican un trapito, preferiblemente húmedo. O un papelito de estos de cocina. O una toalla húmeda para que la tabla no se deslice. Para que no esté resbalando, porque lo primero que tenemos que cuidar, además, obviamente, del orden, es nuestra seguridad. Entonces, si la tabla está bailando, si se está resbalando, es muy posible que se nos vaya el cuchillo y podamos tener un accidente que no queremos. Entonces, tenemos la cebolla. Tenemos la cebolla. Listo. Seguimos, lo que tendríamos que hacer en el vaso siguiente sería la papita, porque la papita está cruda y la vamos a freír. Entonces, poca temperatura para tenerla. Pero como tenemos tiempito, vamos a seguir con el tomate. Listo. ¿Y usas tomate chonto? Tomate chonto normal. No hay problema. Lo mismo. Este es muy sencillo, es cortarlo en cuatro. Sí. Retiramos la semilla. ¿Y con las semillas haces algo? ¿Te sirve para algo? Salsa, sirve para hacer la napolitana. O sea, porque parte, me imagino yo, del éxito del manejo de un restaurante, Leo, es el manejar bien los insumos, ¿no? Y el hacer aprovechar todo. El aprovechamiento es lo más importante. Por eso, cuando uno monta una carta, te tiene que fijar si utiliza zanahoria, no utilizarla para un solo producto, si va a utilizar en más platos. No es recomendable tener productos para un solo plato. O sea, digamos... Incrementa el stock, los costos, hace de todo. Listo. Entonces, miren que ahí van claves. Que sepamos entonces que son productos que se pueden aprovechar en diferentes recetas y en diferentes formas. Porque todo también tiene que verse diferente. Por ejemplo, Ros, acá teníamos una carta súper grande que tú sabes que era como de 170 platos. Como con 200 productos diferentes. Hoy en día vamos a quedar como con 70 platos y alrededor de 40 o 50 productos nomás. ¿Y cómo calculan ustedes cuánto comprar? O sea, ¿cuánta gente cabe aquí en el restaurante cuando están llenos? 240 personas sentadas. Pero no siempre están las 240. No siempre hay más. ¿Cómo haces tú para calcular cuánta carne comprar? Se hacen unos stocks de compras de la semana. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos dos pedidos a la semana. Se hace un pedido de domingo que tiene que durar la mercancía lunes, martes y miércoles. Se hace otro pedido el miércoles para trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Más grande ese pedido. Entonces, uno mira las ventas de los fines de semana, cuál es la mejor venta de un fin de semana y la venta más mala y hace un stock. Un promedio, o sea, promedia esas dos. Y es lo que uno se basa. Entonces, por ejemplo, nosotros gastamos 90 kilos de solomito un fin de semana, 30 kilos de tomate. Pues empezamos a hacer toda la lista y se hace el pedido para funcionar con eso y un poquitico más. Que quede un poquitico para no estar muy cortos. Porque es terrible uno llegar a un negocio y pedir un plato de su favorito y que justo no esté. Nosotros ahorita Semana Santa, todos los proveedores se fueron a descanso y nosotros abrimos toda la semana. Nos tocó prepararnos con mercancía y Semana Santa estuvo súper buena. Contrario al año pasado, que pensamos que iba a estar muy suave, llenos jueves, llenos viernes, llenos sábados, llenos domingos. Tocó salir a pescar a todos. Entonces, a mí me tocó, obvio, me quedé cortico porque pedí mercancía para todo el fin de semana, pero no lo que esperábamos fue demasiado el trabajo que hubo. Es que eso de manejar un restaurante tiene su cuento. Bien, tiene la cebolla, el tomate, primero en cuartos, la semilla y luego. Y ahora lo partimos a la mitad y en cuadritos. Ah, listo. No hay necesidad de quitarle la piel. De hecho, pues el lomito salta original, no tiene tanto pulimiento, incluso hasta lo usan con semilla. Con la semilla, nosotros lo estamos haciendo con la semilla directo, pero ya pues por la presentación. No, lo vamos a hacer así. Muy bien. Nuestras papitas las vamos a partir. Listo. ¿Las usas con piel y todo? Sí. Sí, la papita criolla con piel es muy rica. Lo mejor. Listo. Y nos vamos en cuartos también. Ah, venga, que esa sí la puedo hacer. Listo. Gracias, chef. Entonces, nos vamos. Mire, qué facilito. Aquí, ¿cuántas voy a calcular por persona? Son dos papitas por persona. Son dos papitas por persona. Entonces, una y otra. Y estas van a ir a la freidora. A la freidora. O sea, que tendría que tener aceite calentándose a muy buena temperatura. Sí. Ya la tenemos lista, pues. Aún nos falta la carne. Nos falta hablar del ají amarillo, que es parte importante de esta... Lo más importante de la preparación. De esta receta. Este es el toque. Si no está el ají, pues podemos utilizar otra cosa, pero no... No da tan rico. Mejor este. Bueno, entonces nos vamos a ir a la pausa. Y al regresar, Leonardo continúa enseñándonos cómo hacer este lomito saltado, fácil. Miren que desde el principio les estamos dando gusto y contándoles cómo se hace cada paso. Así que no se nos muevan, que regresamos con más de La Sartén por el Mango. Pero antes, les quiero recordar que aquí en Medellín hay un lugar especialísimo que se llama Mundo Dulce, donde van a encontrar todo lo que necesitan para sus postres, para las tortas y esas preparaciones dulces tan ricas. Queda en Medellín y los encuentran también en el Facebook. Ya volvemos. Estamos de regreso entonces con la preparación de este lomito saltado delicioso, con ingredientes que están al alcance de todos, que podemos conseguir fácilmente y que son los siguientes, para que lo recordemos y podamos retomar la receta entonces. Tomen nota. Para el lomito saltado necesitamos 200 gramos de solomito. Necesitamos también 50 gramos de cebolla roja, que ya vimos va a ser una cebolla cortada en plumas finas, 10 gramos de cilantro, 5 gramos de ajo, 20 gramos de ají amarillo, 100 gramos de tomate. También vamos a necesitar 30 centímetros cúbicos de vinagre blanco, un chorrito apenas, una pizca de sal, vamos a necesitar algo de salsa de soya y para acompañar vamos a utilizar arroz blanco bien rico, bien graneadito y 120 gramos de papa criolla, aquí valen unas dos papas criollas de buen tamaño con piel y todo cortada en cuartos. Entonces Leo, está la cebolla, está el lomito, está la papa, ¿con qué seguimos? Nos falta la carne. Lo principal. Lo principal. Lo principal. Entonces usas, veo, solomito. Solomito. Si nosotros utilizamos solomito se puede utilizar otro tipo de carne pues en la casa, el que quiera. Nosotros acá solomito pues por la textura. Sí. Cortadito en cubitos, yo cuando lo hago en la casa lo corto en julianas. Me gusta más como en julianas. Y aquí en el restaurante. En cubitos. En cubos. Listo, por cuestión de presentación más que todo. Listo. Entonces, es un corte de 200 gramos del centro del solomito. Que está, miren el color es divino, ya me está hablando de que está muy bien madurada. Está madurada, nosotros la traemos con mínimo 10 días de maduración. Y la dejan cuatro más. Y la dejamos aquí otros dos o tres días. Porque el tema de la refrigeración acá es más complicado porque la cocina si sientes, es demasiado caliente. Claro. Tenemos las cabas aquí ubicadas, entonces no nos da la refrigeración que queremos. Entonces, más bien nos la refrigeran en la planta y ya nos la traen acá, listo. Listo. Entonces, lo tienes ahí. Y como va en cubos, aquí no importa si tú vas en el mismo sentido de la fibra. No. Porque esto no se va a sentir, digamos. La idea es que nos queden pues como medio parejitos lo que más podamos los cortes. Ahora, si no vamos a hacer solomitos, sí busquen que sea una carne blandita porque esto lleva muy poca cocción. Eso es súper rápido. Es muy, muy rápido. Entonces, mientras más blandita la carne va a ser mucho más rico y más agradable. Entonces, al gusto. Ya tenemos la carne. Sí. La cebolla, nuestro tomate, las papitas, ya. ¿El ajo lo tienes aquí? Pasta de ajo. ¿Esto es ajo o jengibre? Pasta de ajo. Pasta de ajo. ¿Cómo hago una pasta de ajo como esta para mantenerla así como en los restaurantes? De medida, uno por uno. Yo le hago uno por uno, o sea, por cada libra de ajo, un litro de aceite. Lo licúo y le agrego más o menos 30 o 40 gramos de sal a esa mezcla y ya. En cucharadas eso viene siendo ¿cuánto? Una cucharada. Una cucharada. Listo. Por 500. O sea, lo básico es la misma cantidad de aceite por ajo. Por ajo. Licuado con algo de sal y ya esto lo puedo mantener refrigerado y cada que necesito ajo en la preparación. Dos meses, tres meses, cuatro meses, lo que quieras. Antes se pone más rico con el tiempo, ¿cierto? Listo. Para los que no les gusta el ajo, entonces cogen solo el aceitico. No, el ajo es muy rico, no les dé ideas. Listo, Leo. Bueno, tenemos nuestro vinagre, salsa de soya y el ají. Bueno, que tú dices que es imprescindible para este plato. Yo ahí digo, pues, que si uno no lo tiene, no se va a varar por eso. A mí me gusta por el ají. Claro, es que ese ají amarillo tiene un gusto rico. Le da un sabor muy, muy rico al plato. Listo. Listo, ya vas a empezar con el proceso. Dale, dale, te sigo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner, vamos a prender la... La freidora. Que también aquí entonces empezamos a ver parte ya de los equipos fundamentales que tiene que tener una cocina profesional y la distribución, que si bien vamos a encontrar, no sé, cocinas en L, cocinas en U, cocinas en paralelo, pues, es importante que digamos que toda la zona de cocción, toda la zona de calientes esté distribuida en un orden lógico y que estén juntas, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá la parte de la parrilla que es súper grande, igual es demasiado grande esta parrilla. Sí. La de los fogones, que es una buena estufa de seis puestos, incluso podría ser, esta tiene siete. Sí. Pero vamos a tener una más grande por el tipo de... Porque es lo que más se usa. Sí. Lo que más se usa. Sí, porque en la noche cuando estamos full faltan fogones, pues, pero es muy difícil también tener una estufa más grande. Claro. Primero son súper costosas. Y manejarla también. Y manejarla es muy complicado. En simultáneo. Y aquí ya tienes, son las freidoras. Aquí tenemos dos freidoras. Ajá. Y normalmente las tienes separadas como por procesos o... Una es solo para la francesa, solo para freír las francesas. Sí. Y la otra es para los apanados, los chicken finger, los camarones, los calamares. Ah, listo. Esa es clave porque es que esos apanados se ensucian mucho el aceite. Sí, demasiado. Sí, ¿no? Y se filtran por la noche las dos freidoras. Siempre. Infaltablemente. Sí, porque el residuo que queda en la noche de todos esos fritos, de todos los apanados, es lo que quema el aceite. Ah, listo. Hay que filtrarla, obvio, con mucho cuidado, pues en algún accidente o algo y ya. Y ya. Dejarlo ahí para lavarla al otro día. Nos vamos entonces para allá, la parte de la cocina como tal. Y aquí vas a usar, pues que siempre está muy recomendado para este plato. Si no lo tienen, no importa. Igual una sartén va a ser muy útil. Pero si tienen la forma de tener un wok, es lo mejor por la forma como el wok distribuye el calor. ¿Verdad, Leo? Sí. Muy importante porque esto hace que la cocción sea... Igual nosotros lo hemos hecho, incluso nosotros lo hemos hecho en sartén. ¿Sí? Sí. Y no hay problema, o sea, pero... No, no hay problema, lo que pasa, lo ideal es lo que tú dices de hacerlo en el wok. Y lo tienes que tener... Súper caliente. Súper caliente, o sea que... Siempre dejar primero lo que sea, la sartén, el wok, lo que sea. Calentar primero bien la sartén. Luego sí agregar el aceite y ahí sí empezar a saltear, pues. Dicen que una clave es no soportar más de 10 segundos, pues a cierta distancia. Obviamente no vamos a poner la mano directamente, pero que ya como a los 10 segundos ya digamos, uy, esto ya está. Hay algunos que le dan incluso ya un punto que es casi que un humo. ¿Es cierto que se ve? O sea, a mí me gusta cuando ya empieza con el humo. Sí, queda muy, muy rico. El orden de incorporar aquí también los ingredientes va a ser muy importante. Sí. Y es muy rápido. Entonces primero, obvio, la carne. Vamos a poner primero las papitas en la freidora, que es lo más demorado para que nos dé la cocción apenas. Sí. La carne, luego la cebolla, le ponemos el ajo, le ponemos la salsa de amarillo, el tomate, vinagre, la soya y por último las papitas. Y el cilantro ya fresquito encima. Y el cilantro ya que lo tenemos allí. Listo. Y el arroz obviamente ya tiene que estar. Sí, claro, ya lo tenemos, pues aparte sale a parte caliente porque es arroz blanco, pues no tiene ninguna preparación. ¿Sabes cómo lo sirven allá en Lima tan rico el arroz con choclo? Con choclo. O con choclo, porque yo no le digo choclo, sino el arroz con choclo, así desgranado y te digo pues que es la locura como... Yo que no he sacado la carta todavía puedo hacer. Hacele arroz con choclo, te vas a acordar de mí porque así es como lo sirven allá. Entonces va la freidora. Papitas, ¿cómo sabes cuándo ese aceite está caliente? Ah, ya tiene un termostato. Sí. Tiene un termostato y pues el grado a la temperatura, yo lo tengo en 350. Listo. Entonces nos ponemos aceite. Hay que ser también generosos con el aceite en esta parte porque el lomito saltado tiene ese toquecito así rico que hace que los ingredientes queden sueltos. La carne. A la carne no le has puesto ni sal, no le has puesto nada. No, le voy a aplicar la sal. Siempre me gusta antes de que se selle la carne poner la sal. Un momento cuando la coge. Después de que se selle la sal queda por encima. Sí. Ya no queda la carne con el sabor. Y ya no hay problema que se te desjugue. No, ya en ese punto no. Nosotros utilizamos sal gruesa. Ay, esa es mucho más rica siempre para la carne. Encontrarse con un puntico de sal gruesa en la cocina. Es muy rico. Sabes que otras personas también, digamos, para darle un toque, cierto toque oriental a este plato o acentuárselo porque ahorita hablábamos de que es un plato muy de fusión, le ponen un poco de jengibre. Jengibre, a mí me gusta mucho el jengibre. Queda rico y un tris de limonaria también. Le da un toquecito, digamos, oriental si algún día se le quiere cambiar el jengibre. El ajo. Listo. Le agregaste la cebolla. Ya tenemos la carne y la cebolla. Vamos a poner el ajo. Una cucharadita de ajo aproximadamente en este punto. Y el famoso ajo amarillo. Nosotros lo estábamos utilizando fresco, pues, cortadito en julianas y decidimos cambiarlo por la pasta ya. Preparar toda la pasta y tenerlo. Y ha gustado. Porque de pronto sentirlo entero para mucha gente no es el sabor. ¿Y lo consiguen fácilmente ya aquí, Leo? Sí, aquí ya se está consiguiendo. Hay una persona que lo está haciendo en Río Negro. Ajá. Ay, qué bueno. En Río Negro. Qué rico tener el contacto para compartirlo con nosotros. Ahorita te doy el número. Porque yo he visto que ya, por ejemplo, en Cali lo están procesando también y lo venden en bolsitas como tipo encurtido. Sí, nosotros lo comprábamos en Cali. Ajá. Entonces nos demoraba 15 días más o menos el pedido porque la señora... Ah, no, que no hay, que sí hay, que el cultivo se dañó y vinieron a ofrecernos de Río Negro y es el mismo. Qué maravilla. Y lo están haciendo en Río Negro. Le debe estar yendo súper bien porque con ese boom de cocina peruana que hay aquí, todo el mundo quiere ese producto. Bueno, ya vamos a revisar... Tomate. El tomate. Ese es ya lo último porque requiere muy poquito de... Ya, es muy rápido. Por eso revisé las papitas que estuvieran. Ajá. Van con nuestras papitas. Y ya están tomando ese doradito delicioso. Ahí van tomando ese doradito rico, pero se van otra vez al aceite. Y en este punto entonces paramos mientras están las papas y vamos a hablar un poquito de salud y alimentación que es tan importante. Y esta nota que tiene información muy valiosa para las personas que sufren de diabetes con la doctora Magnolia, nuestra nutricionista. Entonces volveremos ya más adelante con Leo y este lomito saltado. ¿Podemos pararlo en este punto? No pasa nada. ¿Es cierto? Te agregas el tomate y ahí vamos. Hemos agregado la salsa que es lo importante que no se nos reseque. Listo. Entonces vamos teniendo a mano el vinagre, vamos teniendo a mano la salsa soya, pero antes vemos esa nota entonces hablando de la alimentación en las personas con diabetes con la doctora Magnolia. La diabetes es una afección crónica que se produce cuando nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producir suficiente insulina y de utilizarla de una manera eficiente. Es bueno aclarar que la insulina es una hormona que la secreta el páncreas y esta insulina se encarga de transformar la glucosa que viene en los alimentos que consumimos. Esa cosa es así transformada llega a las células para que nuestro cuerpo pueda funcionar y tener la energía apropiada para poder funcionar durante todo el día. La diabetes tipo 1, también llamada diabetes mellitus tipo 1, es una enfermedad autoinmune, es decir, la persona nace con esa deficiencia en la producción de la insulina. El páncreas no tiene la capacidad de producir insulina. En este caso, una persona con diabetes mellitus tipo 1 necesita inyectarse insulina. La diabetes mellitus tipo 2 o diabetes 2 se produce más que todo por excesos alimentarios. Una alimentación alta en calorías desarrolla ese tipo de diabetes, pero también se produce en personas obesas. Y en personas que ya cuando vamos llegando a la edad adulta tenemos tendencia a desarrollar la diabetes tipo 2. Es de anotar también que cuando hay antecedentes familiares o genéticos de abuelos, bisabuelos, en fin, podemos desarrollar también la diabetes tipo 2. El otro tipo de diabetes es la gestacional, que sucede principalmente durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. También se debe a malos hábitos de alimentación o una alimentación exagerada excesiva durante el periodo del embarazo de la madre. Sin embargo, hay que indicar también que puede ser que el cuerpo de la madre no tenga la capacidad de producir suficiente insulina y también de utilizarla eficientemente para ese periodo de gestación del bebé. Así que entonces son dos aspectos, la alimentación y la misma capacidad de producir y de utilizar eficientemente la insulina, lo que genera la diabetes gestacional. El tratamiento de la diabetes es integral. Se requieren medicamentos que formule el médico. Se necesita la práctica del ejercicio. Pero el pilar fundamental es el buen manejo de la alimentación. Si se maneja adecuadamente la alimentación, se evitan las complicaciones que pueden suceder en el desarrollo de la diabetes. Una persona con diabetes debe tomar suficiente agua para ayudar a la eliminación de esos productos de desecho. Aproximadamente de un litro y medio a dos litros. Agua pura es lo más recomendable. Es importante también que un diabético tenga en cuenta restringir al máximo las bebidas alcohólicas. Cuando un diabético tiene controlada su diabetes, podría consumir dosis muy moderadas de alcohol. Pero en términos generales es preferible que lo limite o que lo restrinja totalmente, especialmente si tiene los triglicéridos elevados. Ahí aprendíamos en esta sección Dime lo que comes. Fue claves muy, muy importantes en la alimentación de las personas con diabetes. Y me comprometo a conseguir un experto en el tema de la preparación de alimentos para las personas o esta población que sufre de diabetes. Así que compromiso. Pero aquí retomamos este lomito saltado. Listo, Leo. Ya las papas veo que las estás escurriendo. Ya tenemos nuestras papitas. Vamos a agregar la salsa. Y la salsa va entonces. Vinagre y soya. No más. No más. No más. Eso es todo lo que lleva. Y vinagre blanco. Sí. Puedes utilizar, si tienes el del sushi. Vinagre de arroz. Sí. Y solo un chorrito y esta acidez le da un toque muy rico. Está súper rico. ¿Cómo se les ocurría hacer estos platos? Yo creo, como todas las, pues la mayoría de las recetas de pronto fue por error. ¿Alguien le puso vinagre en vez de algo? Sí. ¿Qué le puso vinagre? Sí, déjalo así. Déjalo así, que así está muy bien. Ya las papitas. Y van mezcladas ahí en el lomito para que se junten con ese juguito bien, bien rico. Ay, con este salteado tan rico nos vamos a la pausa. Regresamos para montar el plato y más recetas aquí en compañía de Leo, nuestro chef de hoy, que nos está recibiendo aquí en su cocina. Bienvenido siempre. Ay, no, gracias. Me encanta estar aquí. Volvemos en segundos. Por el mango, la sartén por el mango. Bien, esto está sencillamente delicioso. Vieron lo fácil y lo rico que es preparar ese plato, de esos platos agradecidos. Bueno, servimos. Ya emplatamos. Y para emplatar, un plato lindo, pero en la casa cada quien con lo que tiene. Lo importante es ponerle mucho amor a la cocina. Ah, que lo hagan con mucho cariño. ¿Sí o no? Con mucho, mucho cariño, que la mesa esté puesta, bonita, que todo esté listo, porque la comida es muy importante como centro también de reunión familiar. Sí. Y miren qué rica esa salsita, cómo se reduce. Y le vas a agregar entonces el cilantro, que era el único ingrediente que vimos en el listado que no has incorporado. El cilantro no picarlo mucho para que no nos ponga amargo. Una sola pasadita. Y casi que en el momento de usarlo. Sí, como nos queda en la pasadita y ya. Y así enterito es que se siente rico el cilantro. Y vas con el arroz, que acuérdate entonces de mi recomendación del arroz con choclo. Ah, sí. Voy a hacer esa. ¿Así? Como no he sacado la carta, todavía estoy aquí. Y lo pones así en la carta, con choclo. Sí. Con choclo. Voy a hacer esa. Buen consejo. ¿Listo? ¿Nos vamos? Listo. ¿Estamos listos? Bueno, estoy lista también para probar. Pero nos vamos con los siguientes ingredientes. Será un solomito triada absolutamente delicioso, muy balanceado, muy, muy variado en sus ingredientes, que son los siguientes. Bien, para el solomito triada, perdón, necesitamos 200 gramos de solomito. Necesitamos palmito de cangrejo, camarones, raíces chinas, 60 gramos de champiñón, 50 gramos de salsa teriyaki, 150 centímetros cúbicos de crema de leche, 5 gramos de parrillera y 30 centímetros de salsa de soya. Entonces veo que aquí ya tienes tu mise en place completamente listo. Voy a poner esto por aquí, Leo, y ahorita lo disfrutamos, nos sentamos a comer y a conversar. Y entonces, ¿cómo empiezas aquí? Bueno, ya tenemos el solomito igual del centro. Este lo tenemos abierto. Este ya si lo cortaste fue abriéndolo. Sí, ya lo abrimos para poder rellenarlo, porque este lleva por dentro, lleva los camarones y lleva los palmitos de cangrejo con un poquito de salsa teriyaki. ¡Qué delicia! Entonces, ya tenemos nuestros camarones, el palmito picadito. Este es del palmito nacional, no hay ningún problema en utilizar ese. ¿Y cómo lo diferencias? Hay palmito nacional y el importado de ambiente que viene de dónde? El importado que hicimos la través es el de japonés. Ah, el que se deshinacha. Listo. Este no sirve para eso. Listo. Entonces aquí... Y esos palmitos, como ya son un procesado, ellos no necesitan cocción inclusive. O sea, ahorita van a llevar... Y los camarones ya están cocidos. Precocidos. Se dan cuenta que están precocidos por el color, están rosaditos. Pero miren que la textura es rica, el olor es agradable. Hay que dejarlos cocer mucho, que no queden muy cauchudos. Esta de acá es la salsa teriyaki. La teriyaki ya lo consiguen también en todos los supermercados fácilmente. Si por algún motivo no la tienen, no se va a dar en salsa de soya y miel, les va a reemplazar un poquito eso. No hay problema. Y ya lo que vamos a hacer es enrollarlo. Es envolverlo. Listo. Y para envolver entonces se hace extremo. Sí, empezamos a cerrar. Por eso se abrió tanto para poder que nos dé como la formita. Muy bien, que no se te salga el relleno. Vas. Y esto va a ir a la parrilla. Este va a la parrilla y ya la siguiente preparación, la salsa, la base, ya todo es en el fogón normal. Listo. Entonces lo vas a asegurar con algunos palillitos para que el relleno quede allí. Para que no se nos vaya a salir. Y en cuanto a los vegetales tienes, entonces las raíces chinas, ¿tienes los champiñones que estos sí los vas a saltear? Sí, ese sí va a saltear. Y luego va con crema de leche. Crema de leche y teriyaki. Entonces los champiñones y las raíces es la base del plato, ¿cierto? Esa es nuestra base. Como la camita. Sí, esa es la camita. Ya hacemos una reducción de crema de leche con teriyaki, que es la con la que vamos a cubrir toda la carne después de que esté asada, que esté montada en el plato. Uy, Leo, ¿no? Qué delicia. Esto está muy, muy rico y miren qué fácil. Esto se va entonces a la parrilla, se va a ir a asar, ¿cuántos minutos más o menos? Depende del término. Yo estos platos siempre los recomiendo término medio. A mí, por ejemplo, acá me piden este plato término bien, pero es que se pierde mucho el plato, el camarón se va a resecar, la carne va a quedar súper seca. O sea, pues yo recomiendo eso término medio, es un plato de, esté en la parrilla 10 minutos. Entonces nos da tiempo perfecto de ver la siguiente nota, mientras esto se va a la parrilla y volvemos con la reducción para la salsa y servir este solomito que estuvo así de rapidito. Entonces, sigan con nosotros que ya seguimos con más de la sartén por el mango. Un poquito de aceite en la parrilla para que no se nos pegue la carne y que quede más jugosita, ¿cierto? Sí, nos va a pegar, lo bañamos con el aceitico, este aceite tiene chimichurri, no lo dejamos solito. Y volvemos. Y le ponemos la salsa. Y en la sartén por el mango vamos ahora con unos consejos de seguridad para quienes gozamos de los servicios del gas natural. Estoy en compañía ya de Juan Carlos Gómez Calle, quien es gerente de gas de la región metropolitana. Y vamos a hablar de lo importante que es la revisión técnica, los requisitos y cómo se lleva a cabo una revisión. ¿Cómo está Juan Carlos? Bienvenido. Lucero, muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿qué es una revisión técnica y por qué debe hacerse? Lucero, una revisión técnica es una verificación a las condiciones internas de la instalación, es decir, la verificación de todo el sistema de gas en la instalación, en la vivienda de los usuarios, para garantizar que se cumpla la normatividad y la seguridad de los clientes y de las personas que habitan en él. Entiendo que a partir del primero de mayo va a haber cambios en la regulación y en la forma como se hace la revisión técnica. ¿En qué va a cambiar? Básicamente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió una resolución que hace que la revisión periódica sea responsabilidad del usuario. Hasta hoy, la revisión periódica es responsabilidad de las empresas distribuidoras y somos nosotros los que hacemos la programación, escribimos al usuario diciéndole qué fecha se va a realizar esa revisión. A partir del primero de mayo ya es el usuario el que tiene que buscar un organismo autorizado para hacer esa revisión y proceder a hacerla. Ya empresas públicas, obviamente, también va a ofrecer el servicio, pero ya hay un ramillete más amplio y es el usuario el que decide con quién la hace. ¿Y quién o quiénes están autorizados para hacer esta revisión? Porque me imagino, Juan, que esto tiene unos tecnicismos que son importantes por cuestiones de seguridad, en fin. Entonces, ¿cómo sé yo quién está autorizado para hacer una revisión de esta índole? Lucero, mira, solamente están autorizadas todos los organismos que están inscritos y que cuenten con la decreditación del Organismo Nacional de Acreditación ONAC. Ellos deben hacer un trámite e inscribirse allí para poder ofrecer este tipo de servicios. EPM, en su momento, va a abrir un proceso de convocatoria en el cual ellos se van a inscribir, esos organismos se inscribirán y EPM entregará el listado a los diferentes, a todos los usuarios para que ellos escojan con quién lo quieren hacer. Como te digo, van a estar esos organismos, pero EPM también va a tener su propio organismo para ofrecerle también el servicio al usuario. Son más ventajas, mayor, digamos, opción, mayor número de opciones para que ya uno como usuario pueda decidir y pueda escoger. Pero, ¿cómo sé cada cuánto tiempo y cuándo es el momento oportuno de hacer la revisión técnica? La revisión técnica es obligatoria hacerla cada cinco años. Ese periodo es hoy y seguirá siendo mañana. Cada cinco años el usuario debe hacer la revisión. Nosotros, como distribuidores, estamos en la obligación de informarle a nuestros usuarios cinco meses antes, a través de la cuenta del servicio, que se le va a cumplir ese periodo. Entonces, estaremos informándole en la cuenta. Dentro de cinco meses se cumple su plazo, a los cuatro y así sucesivamente, hasta que llegue el momento de hacer la revisión. Ese periodo tiene el usuario para que contacte a estos organismos de inspección que nosotros le decimos y evite que llegue esa fecha, digamos, límite en la cual no puede pasar el tiempo porque entonces ya tendríamos que proceder a la suspensión del servicio y es a una situación que EPM no quiere llegar en ningún momento. Ahora, ¿qué pasa si yo decido hacer la revisión técnica con otro servicio diferente al que ustedes ofrecen? ¿Cómo saben ustedes como EPM que yo hice la revisión y entonces así me estoy evitando que me corten, cierto? Allí hay una obligatoriedad desde el organismo de inspección en reportarle a la empresa que hizo esa revisión. Entonces, nosotros como distribuidor estamos abriendo todos los canales posibles, estamos abriendo todas las posibilidades para que el organismo de inspección reporte a través de esos medios, esa certificación y nosotros podamos saber que ese usuario ya fue atendido y no le cortemos el servicio. ¿Y si no hago la revisión, qué pasa? Entonces, lastimosamente por regulación tenemos que proceder a la suspensión del servicio y es, vuelvo e insisto, una situación a la que no queremos llegar. No nos conviene a nadie ni al usuario porque deja de disfrutar de un servicio que es completamente de calidad de vida, que genera calidad de vida y nosotros nos vemos perjudicados porque no podemos ofrecerlo a los usuarios. Pero a mí me parece una muy buena noticia en el sentido de que ahora como usuario puedo tener mayor número de opciones para escoger quién hace la revisión técnica. Esto va a representar también competencia en el mercado que seguramente traerá consigo diferentes precios, pero siempre regidos bajo las normas de calidad que ya están estandarizadas. De manera que estas son las noticias de seguridad que teníamos aquí en la Sartén por el Mango gracias a Gar Natural de EPM. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a ti. Lo invito a almorzar. Muchas gracias. Acepta. A ver, María. Ya volvemos. Y llegó el postre, señores. Qué delicia, un tiramisu que nos trae la repostería al horno, que es la mejor repostería que tiene servicio a domicilio en el 444-5822, porque todo buen almuerzo, siempre tiene que tener un muy buen final. Y aquí este lomito que... Ya sí, ya lo tenemos. Vamos a hacer la reducción. Listo. Y para la reducción, entonces, vas a utilizar... Crema de leche y teriyaki. Crema de leche y teriyaki. Y esta sí va a ir aquí al fuego, al fogón. Directico, directico. ¿Qué estás poniendo ahí? La teriyaki y la crema de leche. ¿Partes iguales? Sí. Para no confundirnos con centímetros cúbicos, que en realidad nadie cocina midiendo los centímetros cúbicos. No, no, no. Si los llevamos a pocillitos o los llevamos a copas, ¿cuánto es más o menos? En pocillos, un cuarto de pocillo. Un cuarto de pocillo. Sí. O dos copitas, pues, depende de como quieran. Listo. Ese lo dejas ahí reducir. Y aquí vas a saltear, entonces, los champiñones y las raíces. Los champiñones y la raíz. Primero salteamos los champiñones, de último la raíz, porque por el contenido de agua eso se nos va a desaparecer, pues, no nos queda nada. Listo. Y ahí lo reduces, dejas... Le mermamos. A fuego muy bajito ya. Listo. Y vamos, nuevamente, sartén bien caliente siempre que de saltear se trata. Ya, ya la teníamos. Va un aceite vegetal. Algo muy duro también es el trabajo en las cocinas, el calor que se siente acá no se compara con... No, y es que esta la tenemos, la freidora, los fogones, la parrilla, tenemos el horno ya prendido. Todo el calor está full. Entonces... Estamos listos. Es un trabajo pesado. Sí. Ahorita la gente lo toma como, es un trabajo de moda. No. La televisión ha hecho que la cocina tenga un glamour especial, pero en realidad es un trabajo muy sacrificado, ¿cierto? Las cocinas reales es otra historia. Aquí porque organizamos la cocina y mira que estamos solos, no estamos pues con toda la capacidad... Sí. ...de los fogones ni nada. Estamos aprovechando que no es una hora pico del restaurante y podemos apropiarnos del restaurante. Entonces, ¿le pusiste solamente aceite? Le pusiste los champiñones y ahora las raíces. Y le ponemos la soya. Listo. Y de soya nuevamente nos vamos unas dos, tres cucharadas. Y está listo. Uy, qué rico. Ya, no es más. Podemos dejar más, ya es suficiente. ¿Nos vamos a servir? Ya vamos a servir. Estamos listos para servir nuestro solomito entonces. Y para eso decías, lo primero, vamos a tener un plato muy, muy lindo y vamos a trabajar que las vegetales van a ser como una cunita, van a ser la cama donde baja. La cama de nuestra carne. No, pero esa cama tan rica. Y vieron que las raíces necesitan en verdad muy, muy poca porción. No, las raíces es lo último. Está cruda, se comen ricas. Listo. Luego va la salsa. Vamos a nuestra salsa. Reducción de teriyaki, crema de leche. ¿Y qué más le pusiste? Teriyaki, crema de leche. Teriyaki, crema de leche. Y no más. Tenemos ya nuestra carne. Sí. Uy, qué rico. Aquí muy importante, le retiramos todos los palillitos. Que no vaya a quedar ni uno. Ni uno porque es muy desagradable un palillo por ahí enterrado, ¿no? Y se va entero. Les quiero recordar que hay varias formas con las cuales nos podemos estar comunicando en horas que no son del programa. Una es a través del Facebook. En el Facebook nos encuentran como La Sartén por el Mango. Así como página. Le dan Me Gusta y ahí pueden acceder en el muro a todos los programas que hemos hecho. Día tras día está no solamente el avance, sino que después del programa están las preparaciones. Y también a través de Instagram podemos encontrarnos como arroba la sartén por el mango uno en número para que nos encontremos. Y les cuento que estamos trabajando fuertemente y muy pronto ya les contaremos acerca del micrositio que tendremos directamente en la página del canal para que vean la repetición de los programas. Y aquí ya. No, Leo, que es esta delicia. Esto ya si no lo acompañas con nada más. No, ya. Esto ya sale así. No lleva ningún otro acompañamiento. Pues ya sería demasiado. Ya es mucho, pero todo tan bueno. Que uno dice con las cosas tan buenas nunca es demasiado. Sí o no. A pintar con salsa, algo también que se está viendo muy lindo, muy moderno ahora. Chef, qué rico que me hayas recibido aquí en la cocina del restaurante. Para mí es un placer tenerlos por acá siempre. Esta es la casa de ustedes, esta es su cocina. Y ya saben lo que hay que hacer aquí cuando estamos en el programa y las cosas salen tan bien. Choque los cinco. Choque los cinco. Me encantaron estas recetas ricas. Que las disfruten, que las preparen, que cocinen rico, que coman delicioso y que compartan con los suyos. Los queremos mucho. Nos vemos. Chao. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango.